¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Espero hayan pasado excelentes fiestas de fin de año y regresamos con la Gnews del 2020. Tenemos nuevas publicaciones del diario oficial, nuevas publicaciones y las últimas del 2019. En las cuales hubo una publicación y modificación a la tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación en lo que se refiere a las reglas octavas. ¿Qué quiere decir? Que se crearon 13 nuevas fracciones arancelarias y se modificaron 5. ¿En qué va a consistir esto? Que cuando aplicamos la regla octava a los diferentes sectores se están aplicando a nivel general a las diferentes unidades de medida y diferentes tipos de mercancías según la fracción de arancelaria que marja la TIGIE o tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación. Ahora no. ¿Cómo se va a aplicar el día de hoy? O a partir del día 19 de marzo, que es cuando entra en vigor, se va a aplicar por fracción de arancelaria, por sector y por unidad de medida. Ejemplo, si yo traigo un tejido textil, anteriormente se aplicaba a 98020020, ahora va a cambiar la fracción de arancelaria dependiendo de la unidad de medida. Sería una fracción de arancelaria para la unidad de medida metro, sería una fracción de arancelaria para la unidad de medida pieza metro para el caso, por ejemplo, de un tejido, pieza, por ejemplo, para el caso de una prenda de vestir y así sucesivamente. También hay cambio para los productos hirúrgicos, para aproximadamente 440 fracciones arancelarias. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque para efecto de la nueva solicitud de reglas octavas, tendremos que utilizar la fracción de arancelaria genérica de operaciones especiales de la 9802 para hechos productos. Quiero comentar también que para los permisos o reglas octavas que se otorgaron con anterioridad a la fecha de entrada de esta publicación, podrán seguirlos utilizando en los términos que fueron expedidos por parte de la autoridad. Posteriormente, o las nuevas solicitudes que se vayan a realizar, tendrá que ser con las nuevas disposiciones que regirán a partir del 19 de marzo. Y pues es todo por mi parte. Cualquier duda o aclaración, como siempre estamos en G-Global para servirlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!